Está en nuestras manos. Vivimos tiempos de miedo e incertidumbre. Está en nuestras manos recuperar la esperanza. Vamos a votar. Editorial El Colombiano. Hoy domingo 29 de octubre vamos los colombianos nuevamente a las urnas como pacíficamente lo hemos hecho durante tantas décadas. Dando así con esta pequeña pero significativa acción nuestra voz de respaldo a la democracia. Es importante que lo hagamos si queremos que se oiga y resuene el mensaje de que no queremos dictaduras y que las instituciones democráticas tienen todo nuestro respaldo. Hay quienes han planteado con cierto tino que este domingo a lo largo y ancho del país se estará poniendo en práctica una especie de plebiscito sobre el gobierno de Gustavo Petro y eso en parte es verdad. Tanto así que los candidatos que antes levantaban las banderas del hoy presidente ahora tratan de esconderla sin mucho éxito. En el caso de Antioquia por ejemplo la pregunta es ¿qué tanto le van a cobrar los antioqueños a Luis Pérez por haberse unido a Petro hace poco más de un año en la campaña que lo hizo presidente? Sin embargo en el caso de Medellín y Antioquia el mensaje va mucho más allá. El ejercicio de hoy es una invitación a dar un rotundo rechazo en las urnas a quienes han sido salpicados y han sido protagonistas de escándalos de corrupción. La ciudad ya tiene claro cuáles candidatos a la alcaldía de Medellín han participado del saqueo de los recursos públicos. También es importante tenerlo en cuenta a la hora de votar por la gobernación. El año pasado por ejemplo decía el fiscal Francisco Barbosa no es posible que haya funcionarios o ex funcionarios que tengan 74 mil millones de pesos en Colombia. Se refería hoy candidato Luis Pérez a quien la fiscalía general le puso en la lupa el año pasado por ser el propietario de cuatro megalotes que tenían antecedentes de haber pertenecido a una organización criminal. Cabe de notar que esos megalotes son apenas una parte de la fortuna que ha acumulado el candidato Luis Pérez en sus casi 30 años de trayectorias en el sector público. La sociedad se tiene que sacudir de quienes han demostrado ser hábiles saqueadores de los bienes públicos y hoy estamos ante esa oportunidad. Pero no podemos perder de vista lo que está ocurriendo también en el resto del país. Ya no solo son los problemas que siempre aquejan la jornada electoral, los riesgos de compra de votos y de violencia. La novedad ahora es que el propio gobierno nacional, aquel cuyo mandato constitucional es preservar las instituciones democráticas, está en la práctica abriendo el territorio al dominio de bandas armadas y grupos reciclados de una durosa insurgencia. Oímos, por ejemplo, que el gobierno estaba negociando con el autodenominado Estado Mayor Central EMC de las FARC, la entrada del material y el personal electoral a varios municipios que ellos controlan. Y ponemos ese control entre comillas, pues aun cuando efectivamente allí lo ejercen por la vía de la violencia, eso no significa que el gobierno tenga que aceptarlo, renunciando así a la soberanía que juró cuidar y mantener. Estamos pues en tiempos en los que el gobierno le suplica a las bandas armadas que le dejen realizar nada menos que las elecciones, y prácticamente las avala como una especie de institucionalidad paralela. Mayor fue la confusión provocada por el comunicado que se conoció este viernes expedido conjuntamente entre los negociadores del gobierno nacional y los del mencionado grupo irregular, de acuerdo con el cual miembros de ese grupo estarían presentes en los actos protocolarios de apertura de las elecciones en Popayán. Al día de hoy, pese a que el ministro de defensa sorprendentemente protestó y que el presidente negó que hubiera dado autorización para tal cosa, la verdad es que no se ha desmentido la autenticidad del comunicado, ni su firmante por el gobierno, el jefe negociador Camilo González, ha negado que sea auténtico. Es decir, lo pensaron, les pareció bien, lo acordaron y tal vez solo frente a la comprensible indignación de la opinión pública se echaron para atrás. Es inevitable volver a preguntarle al comisionado Danilo Rueda si acaso entre el gobierno y este grupo armado hay una identidad de propósito tan sólida que lo lleva a considerar hacer una ceremonia institucional en conjunto. Y peor aún, aquel grupo armado le impone al gobierno que la seguridad del proceso electoral en su zona de influencia, estará a cargo de guardias indígenas y campesinas, quien lo creyera el propio gobierno aceptando que se usurpe su autoridad. No son propiamente tiempos buenos los que estamos viviendo, pero es precisamente los malos tiempos cuando nos corresponde a todos como nación que somos ponernos de pie, hacer oír nuestra voz y darle un nuevo aire a la esperanza. Hoy tenemos la oportunidad no solamente de escoger a quienes gobernarán nuestras ciudades y apartamentos, sino también de hacer sentir nuestra inconformidad con la manera como la ciudad y el país vienen siendo gobernados. Vamos a votar, vamos a hacernos oír. No son tiempos buenos, pero están nuestras manos a ser los mejores y lo vamos a lograr.